Palabras de amor desde lejanos tiempos. Amor es amar la gracia delicada del cisne azul y de la rosa rosa. Amar la luz del alba y la de las estrellas que se abren y la de las sonrisas que se alargan. Amar la plenitud del árbol, amar la música del agua y la dulzura de la fruta y la dulzura de las almas dulces. Amar lo amable no es amor. Amor es ponerse de almohada para el cansancio de cada día. Es ponerse de sol vivo en el ansia de la semilla ciega que perdió el rumbo de la luz. Aprisionada por su tierra, vencida por su misma tierra. Amor es desenredar marañas de caminos en la tiniebla. Amor es ser camino y ser escala. Amor es este amar lo que nos duele, lo que nos sangra bien adentro. Amor es entrarse en las entrañas de la noche y adivinarle la estrella en germen, la esperanza de la estrella. Amor es amar desde la raíz negra. Amor es perdonar. Y lo que es más que perdonar, es comprender. Amor es apretarse a la cruz y clavarse a la cruz. Y morir y resucitar. Amor es resucitar. Amor, deseo que la vida no me vaya más allá de tus brazos, que yo pueda caber con mis versos en tu brazo, que tus brazos me ciñan entera y temblorosa, sin que afuera se queden ni mi sol ni mi sombra, que me sean tus brazos horizonte y camino, camino breve y único horizonte de carne. Que la vida no vaya más allá, que la muerte se parezca a esta muerte caliente de tus brazos. Quiereme entera. Si me quieres, quiereme entera. No por zonas de luz o sombra. Si me quieres, quiereme negra y blanca y gris y verde y rubia. Quiereme día, quiereme noche y madrugada en la ventana abierta. Si me quieres, no me recortes. Quiereme toda o no me quieras. ¿Les gustaron? Son cubanos. De una cubana. Tienen una frescura y una sensualidad latente asombrosas para la época en que los escribió. Pero nos muestran algo real. La mujer cubana era desde siempre una criolla sensual y deliciosa, que sabía envolver en palabras y caricias suaves a su hombre, robarle el corazón y encenderle la carne con solo rozar la piel con sus manos. Gracias, Doy, a los años sesenta. Yo tuve el honor inmenso de sentarme en su jardincito a ver las rosas y escuchar sus palabras despaciosas con aquella voz única, quebradiza, que hablaba de tiempo y de sueños. Ella, Jeje, Melba, Carilda, Yolanda, tantas personas que conocí en una época que me han permitido llenarme de perfumes y de colores la vida. Gracias, donde quiera que estés, señora dulce María Loinaz del Castillo. Lo sé que, como escribías, quien pudiera, como el río, ser fugitivo y eterno, partir, llegar, pasar siempre y ser siempre el río fresco. Así eres, cada vez que alguien tiene la curiosidad de descubrirte, un río fresco y juvenil, lleno de pasiones y sueños. Así quiero pasar yo por la vida, envejeciendo con ella, pero con el corazón lleno de sueños. Gracias a usted, maestra de la poesía cubana.